... Hola, buenas, soy José Julio Tendero, venimos desde Sevilla Este... ...estamos jugando a la categoría B14... ...y nada, hemos elegido a la Costa Blanca acá porque estamos... ...estamos muy contentos aquí, estamos contentos con el torneo... ...y hemos venido aquí a divertirnos, este es mi equipo... ...y aquí os dejamos el grito de guerra, vale, venga va... ¡Un, dos, tres! ¡Ulería, ulería!